Dos meses, ocho semanas de lucha pero de incertidumbre, de decisiones, de desempleo, de parques, iglesias, negocios, playas y mucho más cerrados. El 6 de marzo de 2020 se anunció que el COVID-19 llegaba a Costa Rica. Desde ese momento ya pasaron 60 días. En la región Brunca, estos dos meses se pueden resumir así. Pérez Celedón fue el primer cantón en tener un positivo con COVID. Eso fue el 15 de marzo y el 17 de ese mes ya eran tres. En este momento estos tres casos se encuentran recuperados. El Valle del General hasta este momento está sin casos activos. El segundo cantón de la región sur en tener COVID-19 fue Cotobrús. El 23 de marzo se anunciaron dos positivos. A este 6 de mayo, las dos personas ya superaron el SARS-CoV-2. En estas ocho semanas, OSA es el cantón con más cantidad de contagios, con cinco, dos de ellos ya recuperados. Y dentro de este tiempo de pandemia, el último en tener positivos fue Golfito. El 1 de mayo se anunció el caso. Destaca en estos dos meses de lucha por la pandemia que en esta región Buenos Aires y Corredores aparecen dentro de la lista de 19 cantones en el país sin casos de este virus. Aunque al día de hoy los números son muy positivos, el ministro de Salud envió otro mensaje claro a la población. A pesar de que no hemos tenido un escenario complicado, estamos en pandemia, estamos en una emergencia nacional. Y esto amerita ese comportamiento, ese esfuerzo de todos y todas. No solamente en el comportamiento de la gente, de las personas en la vía pública, en los lugares públicos. Es del comportamiento también de los administradores, de los gerentes, de los responsables. Cosas positivas de la pandemia. El teletrabajo parece ser uno de los grandes ganadores que está dejando la batalla contra el COVID-19. Hemos visto cómo el teletrabajo ha aumentado muchísimo en las últimas semanas y ha permitido justamente disminuir exposiciones, disminuir cadenas de transmisión. Pero el teletrabajo es algo que tenemos que trabajar, que más bien implementar y fortalecer en todo momento. Porque eso lo ayuda también a la parte ambiental, a la parte incluso de la que las personas se fatigan menos trasladándose al lugar de trabajo. Así que el teletrabajo sigue siendo de las cosas más importantes que podemos tomar. Y si tienen que ser reuniones presenciales, busquemos lugares que sean ventilados. Que si no tiene capacidad de ventilación natural, que haya entonces un aire acondicionado con un filtro bien cambiado, bien actualizado. Desde la semana anterior, algunas actividades comenzaron a caminar. Y con dos meses de lucha, otras pareciera seguir por ese camino en los próximos días. Desde el Ministerio de Salud hicieron el llamado a respetar todas las medidas. Y vamos a ir retomando actividades, pero insisto, este retomar actividades tiene que ser con el compromiso máximo de todos los que participan en esas actividades. Y si esas actividades se retoman, como tiene que ser con ese distanciamiento físico, ese mantener la distancia o eventualmente el uso de equipo de protección personal, si es que esa distancia no se puede tomar y todas esas medidas que ya acabo de repasar, si logramos hacerlo de la forma responsable, de la forma correcta, Costa Rica va a mantener ese trayecto exitoso que nos hemos trazado ya desde que tuvimos el primer caso, o incluso desde antes que nos empezamos a preparar al 6 de marzo, que fue cuando tuvimos el primer caso. Dos meses de pandemia, dos meses desde aquel 6 de marzo cuando el COVID llegó a Costa Rica.